Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos actualizando aquí nuestras piezas y nos encontramos que tenemos una gran variedad de piezas para armar nuestras figuras de la serie de Marvel Legends que podemos ver que tenemos diferentes personajes básicamente las cabezas de diferentes personajes recuerden muy importante que si tu eres cliente de nosotros nos mandas un mensajito y con todo gusto te llevamos la pieza que tu necesites a la tienda si eres un cliente nuevo si es necesario que previamente pagues tu pieza para poderte la entregar por muchas cuestiones que ya saben por ahí entonces prosigamos a mostrar las piezas que tenemos básicamente ahorita estamos usando puras cabezas tenemos también brazos torsos, piernas o accesorios de algunos de estos continuamos con cabeza de de Genman primera serie tenemos por aquí a Green Goblin Ultimate todos van con sus accesorios en el caso de que lleve algún accesorio odin tenemos las dos piezas esta y esta otra ah aquí esta odin tenemos esta seguimos con manting manting esta una de las mas o menos recientes que también tuvo mucha demanda es hall clareador de aquí tenemos a Rhino las dos cabezas la normal la que esta gritando y la normalita tenemos Thanos tenemos Thanos el primer bajo de Thanos tenemos Iron Monger Iron Monger tenemos Magneto que es el Magneto de Red Skull o Oslau ah tenemos AXORBIMAN acá es el de Esquiciado olor esquiciado donde esta la otra la que tenemos la otra la de concreto aquí esta perdón esta cosa de repente quiere y tenemos aquí a Warlock casa de Warlock aquí esta también tiene su accesorio de Warlock a ver en que otra cosa nos encontramos por aquí ah tenemos cabeza de Terax viene igual con su accesorio tenemos cabeza de Maddroid aquí esta a ver en que otra cosa ah también cabeza de de Skull de Red Skull o Red Oslau por ahí se pueden ver las misocitas tenemos aquí Valios un coladito de Valios que más tenemos obviamente tenemos aquí a Ultron también piezas ya escasas tenemos aquí a Zatman cabeza de Zatman por ahí tenemos la otra que es la cabeza que está dañada vamos a ver veamos veamos ah bueno aprovechando cabeza de Sasquatch que más ah obviamente tenemos también cabecita de Hall Buster Buster ah una cabeza de Tachala Black Panther ah que sea la otra cabeza que les comentaba cabeza dañada de Zatman y por aquí acabo de ver algo interesante esta cabeza es de Zatman este es de la película que viene siendo la película 3 de Spiderman donde armabas también un Zatman si no mal recuerdo lo armabas con 8 piezas pero si son muy difíciles también aquí tenemos a Hitmonkey bien muy raras las piezas lamentablemente no no hay mucho pero bueno también tenemos aquí cabecita de Spiderman de Spiderman de Spiderman de 1099 Steve Rogers Steve Rogers Steve Rogers a ver vamos a ver aquí aquí tenemos una cabecita de Capitán America de la serie de Red Oslo esta cabeza corresponde a la figura del Capitán America que viene con la cabeza de que era como un lobo me parece bueno otra figura que venía con Nick Fury una otra pieza de Nick Fury y por aquí a los que le hacen falta una cabecita de Starlock una cabecita de Starlock una cabecita son todas las que tenemos de momento pero normalmente nos están llegando más así que si de alguna es de tu agrado recuerda visitar nuestra página en línea como Roaring2.com y con gusto te mandaremos las piezas que tu desees y también aquí nos encontramos algo de de Tormap las tenemos así que ya sabes que si alguno te interesa o quieres ver más piezas que te hagan falta puedes visitar nuestra página en línea recuerda que es en la pestaña de Marvel Legends para que no te hagas bolas pestaña de Marvel Legends ahí puedes ver todo referente a Marvel Legends porque si no luego se pierden luego no saben dónde están y por favor algo muy importante lean las especificaciones de cada artículo porque luego preguntan caras antes pero espero que entonces por favor lean y eviten malos entendidos así que ya saben todo disponible en nuestra tienda en línea roaring2.com agradecemos mucho el que hayas visto nuestro video comparte suscríbete dale me gusta y nos vemos en un siguiente video hasta luego muchas gracias por seguirnos